Es un reto que nos estamos colocando más de 800 entidades del orden nacional y en el cual estamos invitando a nuestras entidades del orden departamental a todas las alcaldías que aún no lo han hecho. Dentro de ellas tenemos a la Alcaldía de Nunchía, de La Salina, del municipio de Monterrey, de Paz de Ariporo, de Pore, de Resetor, de Sabana Larga, de Sácama, de Támara y de Villanueva. Tenemos el reto de por lo menos de esas alcaldías que aún no lo han hecho, tres se inscriban y puedan participar. Para nosotros es muy importante poder participar de este evento. El poder desarrollar trámites y servicios totalmente en línea y poderle brindar a nuestro ciudadano es nuestra meta. La Alcaldía de Yopal está comprometida con este tema de gobierno.